Estuvimos a la altura, es un placer ver la cancha como está, llena, así. Creo que logramos una identidad de juego que era lo más difícil de conseguir y la gente creo que le gustó y creo que es una campaña histórica por el club. A la segunda práctica sabía que estábamos bien, lo sabía. Estuvimos a la altura de todos. Sí, estuvimos a la altura, la verdad que competimos de igual a igual. Estuvimos entre los cuatro mejores de la conferencia norte, que es una conferencia muy dura. Entonces, es todo positivo. Le deseo, estoy orgulloso de los jugadores, quiero decirlo orgulloso. Gracias a la dirigencia por darme la posibilidad. Le deseo lo mejor a UTC en el futuro. Mis muy sinceros augurios para ellos y que sigan compitiendo. Mirá lo que es este marco, es impresionante. Gracias. 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 Gracias.